Laboral Cucha presenta experiencias de emprendimiento. Yo lo que más valoro, por ejemplo, de Gastempresa ha sido que me han explicado el tema financiero de manera para no financieros. Plan de emprendimiento Gastempresa. Si sumas a una idea a alguien que te apoya, tienes una empresa. Laboral Cucha. Navarra recibirá de los presupuestos generales del Estado casi un 30% menos que el año pasado, en concreto 28,5%, según recoge ese documento que el ministro de Hacienda entregaba a la presidenta del Congreso esta mañana. Navarra y La Rioja, las dos únicas comunidades autónomas que ven rebajada su inversión. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Queda por saber el detalle de esos poco más de 56 millones de euros que ha consignado el Ministerio para Navarra, unos presupuestos que a priori no cuentan con apoyos para salir adelante. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión. En espera de conocer la letra pequeña de esas cuentas generales del Estado, Navarra saca pecho con el último dato del paro registrado en los servicios públicos de empleo que nos coloca ante el mejor dato interanual desde el año 2006, a pesar de que en marzo no fue un mes especialmente bueno en comparación con otros. Es la segunda comunidad del Estado, en términos anuales, que más ha bajado el paro después de Galicia. Estamos hablando del 11% que ha bajado el paro en Navarra, 11,88% en Galicia y desde luego este porcentaje es muy superior al conjunto del Estado que tiene un descenso del 7,56%. El gobierno que fija el dato en una tendencia, en la de los últimos 12 meses, para valorar de manera positiva un mes de marzo, que no ha sido un revulsivo para el empleo, a pesar de que los datos todavía por cerrar sobre ocupación y consumo en bares y restaurantes llevan a hacer un buen balance a priori. Los hoteles rurales mejoran cifras y en espera de cerrarse el resto de indicadores de campaña parece haber quedado la Semana Santa con un buen sabor de boca en el sector. Lo que vemos es que el turismo está en alza, siempre aumenta el volumen. Yo diría que sí, que se nota un poquito más que el año pasado. Y esto que ven es lo que se encontraron agentes de policía foral en el maletero de un vehículo en un control rutinario de las vacaciones. Se le imputa un delito de tráfico de animales protegidos al conductor. Más de 4.700 conductores fueron sancionados estos días atrás por excesos de velocidad, sobre todo en la autopista AP-68. Y Osasuna que vuelve mañana a los entrenamientos tras la derrota en casa ante el Tenerife. Un partido que dejó daños colaterales. Diego Martínez pierde a tres titulares para Granada. Torro y Lillo por sanción, Robert Ibáñez por lesión, Klerk que vuelve tras perderse el partido por Amarillas y Arzura. Serán sus sustitutos. La tercera novedad estará entre Coris y Torres. Y en este informativo les vamos a mostrar también algunos de los actos más destacados que han marcado estos días atrás en el programa de la Semana Santa en diferentes localidades návanas. La noticia del día la dejan hoy unos presupuestos generales del Estado que ha presentado esta mañana el ministro Montoro. Y en esas cuentas Navarra tiene asignados 56,4 millones de euros. Es un 28,5% menos que el año pasado. Se reduce por tanto la inversión prevista para la comunidad foral y solo se ha reducido además de Navarra en La Rioja. En el resto de las comunidades españolas aumenta con Castilla, La Mancha, Cantabria y País Vasco a la cabeza. Estamos muy pendientes ahora de cómo se desglosan por partidas esos 56,4 millones destinados a Navarra. Un proyecto de presupuestos que incluyen una subida del sueldo de los empleados públicos, mejoras en las pensiones y rebajas en el IRPF. Unas cuentas que de momento no tienen apoyos suficientes. El gobierno tiene tres semanas para convencer sobre todo al PNV que pone como condición la retirada del artículo 155 en Cataluña. Y en espera de conocer ese detalle hoy tenemos otro dato más. El del paro en marzo consiguió sacar del desempleo a 178 personas en Navarra. Un mes donde suele haber trabajo con la campaña de la Semana Santa y que supone el mejor dato de los conocidos desde 2006 al bajar un 11% en el último año. El sector servicios y las vacaciones de Semana Santa han dejado los servicios públicos de empleo de Navarra con 178 personas menos en marzo. Casi medio punto de diferencia respecto a febrero que permitió rebajar la cifra total de desempleados de la barrera de los 36.000 en el mejor dato interanual desde 2006. En España el dato es el mejor de los últimos nueve años con una bajada a un punto superior a la de Navarra y con una cifra total de desempleados ligeramente superior a los 3.400.000. Por sexos las mujeres siguen estando en peor situación respecto de los hombres si bien el dato se equilibra prácticamente a la par en las personas por debajo de los 25 años. Todos los sectores de actividad redujeron cifras de desempleo durante marzo salvo la agricultura que fue junto a las personas que no han tenido anteriormente un empleo el sector que incrementó su lista de parados. En el cómputo global de personas sin trabajo los extranjeros representan una parte importante, más de 7.000 de los que casi el doble han llegado de países fuera de la Unión Europea. Marzo propició la contratación de casi 30.000 personas, algunos menos que en marzo del año pasado. La gran mayoría de la gente que entró en el mercado laboral lo hizo con un contrato temporal. El número de indefinidos sigue quedando muy lejos. Y el número de afiliados a la Seguridad Social en Navarra se situó en el pasado mes por encima de los 275.000, lo que supone un aumento de 1.390 respecto al mes anterior. A febrero, en un año, la Seguridad Social ha ganado en Navarra 9.845 cotizantes, lo que representa un aumento cercano al 4%. Del total de afiliaciones en el grueso se enmarcan en el régimen general, 47.600 autónomos, casi 4.800 en el régimen especial agrario y 7.600 que figuran en el sistema especial del hogar. Y tanto los datos de la afiliación a la Seguridad Social como los relativos al desempleo han sido positivamente valorados por el Gobierno de Navarra, que ha destacado sobre todo el buen dato interanual de ese 11% en un año, a pesar de que el dato de marzo no ha sido el mejor. Es un descenso menor que en años que en meses anteriores, pero también hay que tener en cuenta que el mes de marzo, y sobre todo este año en el que ha caído la Semana Santa, a veces la contratación es diferente. Es la segunda comunidad del Estado en términos anuales que más ha bajado el paro después de Galicia. Estamos hablando del 11% que ha bajado el paro en Navarra, 11,88% en Galicia, y desde luego este porcentaje es muy superior al conjunto del Estado que tiene un descenso del 7,56%. Pues a la espera de tener los datos finales, el sector turístico hace un buen balance de la Semana Santa en Navarra. Las casas rurales han rozado la ocupación completa, los hoteles de la capital han oscilado entre el 80% y el 100% en los días importantes de estas pasadas vacaciones. El turismo nacional ha sido de nuevo el más numeroso. La oficina de turismo, situada en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona, es un buen termómetro para saber cómo ha ido la Semana Santa. Confirman que han atendido más y que el turista español es mayoría. Lo que vemos es que el turismo está en alza, siempre aumenta el volumen. Yo diría que sí, que se nota un poquito más que el año pasado. El turismo de monumentos, el histórico, el gastronómico y el de naturaleza se llevan La Palma, sin olvidar por ejemplo en Pamplona la atracción que suponen los San Fermines. Pues acabamos de llegar, llevamos aquí dos horas, pero muy bien, muy bonito todo. Hemos empezado en Olite, luego tiramos para San Sebastián, luego para Casturdiales, unos días en cada sitio. La visita a Pamplona suele reducirse a un día, a una jornada, a veces te dicen, no, vamos a dedicarle tres días enteros o dos días enteros, pero lo habitual suele ser un día. Navarra, como en años anteriores, ha liderado el ranking nacional en cuanto a ocupación de casas rurales, con cifras del 99,25%, superando incluso los datos de la Semana Santa de 2017. Los hoteles del centro de Pamplona, en los días santos, han presentado ocupaciones de entre el 85 y el 100%, mientras que los del Extrarradio han vendido entre el 80 y el 95% de sus habitaciones. Los bares y restaurantes también confirman que han trabajado mucho, especialmente entre jueves y sábado santo. Es una época en que no paramos, desde que abrimos a las 10 de la mañana, luego cerramos a las 2 para descansar, para comer, pero a veces hasta las 2 y 20 no cerramos la persiana, de la cantidad de gente que entra, y lo mismo ocurre incluso más a las 7 de la tarde. Navarra está potenciando desde las instituciones el turismo gastronómico apoyando eventos como la Semana del Pincho o las Jornadas de Exaltación de las Verduras. Hoy hemos conocido dos nuevas sentencias relacionadas con las banderas y los ayuntamientos. El juez ha fallado contra la colocación de la icurriña en el balcón del Ayuntamiento de Tafaya, en el último chupinazo de las fiestas, y contra la retirada de la bandera de España en el Ayuntamiento de Villava. La sentencia señala que la derogación de la ley de símbolos no permite esta actuación, y que el único marco legal para su cumplimiento es la ley que atribuye a la bandera de España la preeminencia en edificios oficiales. Varios incendios, uno en una vivienda de Cascante, cuatro forestales. Han mantenido en alerta a los bomberos durante estos días pasados fuegos en Arizcún, en Rada, y en dos localidades más. En San Martín de Huns ardía media hectárea de Monte Bajo y Matorral. Los bomberos del parque de Tafaya se hacían cargo, al igual que otro declarado en Puente La Reina, hacia Arnotegui. Las llamas prendían pinar y pasto y se pedía el refuerzo de efectivos de Cordovilla y de un helicóptero. En nombre de 50 años se le ha rescatado tras sufrir un accidente en el monte San Donato. La llamada de auxilio se producía ayer por la tarde. El hombre había sufrido una caída en una zona boscosa junto a la falta del monte. Se golpeaba el hombre, la cabeza, una rodilla. Los bomberos trasladaban al herido hasta el complejo hospitalario. Las operaciones salida y retorno en las carreteras navarras se han saldado con poca incidencia en esta pasada Semana Santa. Dos heridos leves en un accidente ha sido lo más relevante, algo que valoran positivamente en Policía Foral. Hasta ahí nos vamos Fermín Las Peñas. Adelante, buenas tardes. ¿Qué tal Ricardo? Muy buenas tardes. La Policía Foral quiere destacar que, al menos en cuanto a accidentabilidad, han sido una Semana Santa muy tranquila, sin apenas sucesos que atender. Eso sí, han puesto el foco en la velocidad, especialmente en la que se ha registrado en la AP68, la autopista vasco-aragonesa que atraviesa Navarra por la Ribera. Allí ha habido muchos controles y un porcentaje alto, por encima del 10% de sancionados, precisamente por esa razón, por el exceso de velocidad. Como decimos, una Semana Santa en la que las carreteras no han sido un foco de preocupación. La Policía Foral ha denunciado estos días a 4.712 conductores por infracciones de velocidad. En la autovía del Pirineo han sido controlados 10.000 vehículos, de los que casi el 7% han sido multados, pero la palma se la lleva la autopista vasco-aragonesa, la AP68 en la Ribera. Se ha controlado la velocidad de casi 31.000 vehículos, siendo multados 4.000 conductores, el 13%. Seguimos corriendo demasiado. El 11,5% de los vehículos controlados por los compañeros de los grupos de radar del Área de Tráfico y Seguridad Vial de las Comisarías de Pamplona y Tudela han sido denunciados. De un total de más de 41.000 vehículos, ese 11,5% todavía resulta demasiado. Además, dos personas han sido denunciadas por infracciones muy graves. Uno de ellos era un conductor de San Sebastián, de 29 años, que circulaba a 187 kilómetros por hora y que dio positivo en cocaína. Resultado, 1.000 euros de multa y 6 puntos. La policía foral ha atendido estos días un total de 49 accidentes de circulación. Únicamente dos personas en un accidente ocurrido ayer en la AP68, a su paso por el término municipal de Murchante, resultaron heridas de carácter leve y fueron trasladadas al hospital Reina Sofía de Tudela. Pero lo más llamativo ha sido este oso. Agentes de la Protección Medioambiental han imputado a un vecino de Tudela de 45 años por tráfico de especies protegidas de fauna silvestre. Los hechos se descubrían en un control de la capital Rivera. El conductor portaba este oso naturalizado en el maletero, cubierto con una manta. El ejemplar hallado habita exclusivamente en Norteamérica, en zonas templadas y frías. Se trata de la segunda imputación por comerciar con este tipo de animales en lo que va de año. Y si recuerdan aquella estación espacial china que viajaba sin control por el espacio, bueno, pues se ha desintegrado casi por completo en el Pacífico Sur, lejos de cualquier área habitada. Entre las zonas que se barajaban se encontraba Navarra, aunque los expertos afirmaban que no había riesgos de que grandes objetos se precipitaran al suelo. La estación espacial Tiangón orbitaba sin control alrededor de la Tierra y la mayor parte de su estructura ya se destruyó durante el proceso de entrada. Estar cerca es conocer lo que pasa en tu entorno. Es poner cara al que tienes al lado. Es trabajar juntos para ayudarte en tu operativa diaria o en tu planificación de futuro. Porque todo es más fácil si estás cerca. Caja Rural de Navarra. Osasuna vuelve mañana a los entrenamientos tras la decepcionante derrota frente al Tenerife. El sábado se enfrenta a un rival directo por el ascenso como es la Granada con el objetivo de no perder comba con respecto al playoff. El entrenador rojillo Diego Martínez no podrá contar con tres titulares en su alineación. Lucas Torro, Nilillo vieron amarilla el domingo y cumplirán ciclo de amonestaciones. Tampoco estará Robert Ibáñez lesionado en la primera parte de dicho encuentro. Sin embargo, el técnico Vigues recupera a Carlos Klerk una vez cumplido un partido de sanción. Y Osasuna Promesas fue el único equipo que no puntuó en una jornada para los otros tres representantes. Peñas por Izarra que ganaron mientras que el Tudelano empató a uno en Guernica. El Izarra se adelantó en el minuto tres gracias a una vaselina de Javi Martínez. Los estellicas dominaron el encuentro ante una morbilleta que no inquietó el marco de Irizíbar. Joel avisó con este buen disparo. El larguero evitó el segundo tanto local. Y el centrocampista no perdonó en esta buena dejada. Incluso pudo marcar un doblete en un gran partido de Izarra que sigue ocupando la promoción por el descenso pero igualado con el Vitoria que marca la salvación. El punto de inflexión, sobre todo a la trayectoria que traíamos de resultados. Y bueno, lo hemos encontrado haciendo yo creo que un partido muy completo. La Peñasport se aferra a sus opciones de salvación con otro gran triunfo. Fraguado con dos goles en tres minutos en el Ecuador de la segunda parte después de que el Burgos perdonara en la primera mitad. Siqueer, con la ayuda del portero visitante, adelantó a los azules. Y Ganuza certificó el triunfo a 20 minutos para la conclusión. Los de Tafalla visitan al colista Gaudal en una buena oportunidad para acercarse a cuatro puntos de la permanencia. No podíamos perder todavía el tren de agarrarnos a esa permanencia. Y bueno, la Peñasport es un club que se caracteriza por eso, por no darse por vencido. Y yo creo que ha sido la clave. Habíamos hablado de ser competitivos durante todo el partido. Yo creo que lo hemos conseguido y eso al final nos ha dado los tres puntos. Más complicado lo tiene el promesa especial Buen Partido realizado en Anduba ante el potente Miranda de segundo clasificado. Un doblete de Cerbero remontó el tanto inicial de Otegi, el primero al transformar este penalti. El conjunto de Sergio Amatri no le dio la espalda al partido y gozo de ocasiones como para empatar el duelo. Son los típicos errores que estamos sufriendo, que estamos cometiendo y por eso estamos en la situación en la que estamos. Pero un error defensivo a la salida de un córner acabó con las esperanzas rojillas a 11 minutos para el final del partido. Con su empate el Tudelano es noveno a 11 puntos de playoff de ascenso. Lizarra está a puntos de la salvación automática aunque ocupa el puesto de promoción por el descenso. La peña es por estas siete de la permanencia, dos más nueve. Dejan a Osasuna Promesas en una situación muy delicada con 18 puntos por disputarse. Y buena jornada para los dos representantes navarros en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Osasuna Magna logró un buen triunfo en la pista del Santa Coloma. El partido tuvo un nombre propio, el de Rafa Usín. El madrileño fue el autor de tres de los cuatro goles de su equipo. Álex Diamas marcó el otro tanto navarro con 0-4. El Santa Coloma maquilló el resultado con dos goles en los últimos instantes. Osasuna Magna sigue quinto aunque con los mismos puntos que el cuarto. Y Aspilvidal también sumó los tres puntos al doblegar 4-3 al penúltimo. Al Oparrulo con 0-1 al descanso y los gallegos gozando de ocasiones. Los riveros no remontaron el tanto rival hasta el ecuador de la segunda parte. Un doblete de Pedro y sendos tantos de Sergio y David pusieron un claro 4-1 a favor de los locales. El conjunto de Pato acabó sufriendo después de que Gus en propia puerta y Adri redujeran la diferencia a solo un gol. A dos minutos para el final, Aspilvidal aguantó el marcador y logró un triunfo que le aupa los puestos de playoff por primera vez en mucho tiempo, justo en la fase decisiva de la Liga Regular. Y gran semana santa para el baloncesto foral con pleno de victorias para los navarros con sendas victorias de Ardoi, Valle de Hues en Liga EVA. Y de Básquet Navarra en Lev Plata está la más apurada por solo dos puntos ante el colista Martorell. El 86-84 finalizó un encuentro que sirvió para que los pamploneses certifiquen su presencia en playoff de ascenso a Lev Oro. El capitán Iñaki Naros fue el máximo anotador de su equipo con 20 puntos. Yurriza, John y Ezcurra segundo, Barreneche a cuarto será la final de la quinta edición del torneo casco antiguo de Remonte que se disputa este viernes. Este pasado fin de semana tuvimos un aperitivo pues ambas parejas se enfrentaron en la tercera y última jornada de la Liguilla de semifinales. Un partido intrascendente pues los cuatro protagonistas ya estaban clasificados pero que sirvió para ver la igualdad reinante. Estar cerca es conocer lo que pasa en tu entorno, es poner cara al que tienes al lado, es trabajar juntos para ayudarte en tu operativa diaria o en tu planificación de futuro. Porque todo es más fácil si estás cerca. Caja Rural de Navarra. En un momento de oscuridad por el que pasó su autora surgió el libro-álbum Enorme Suciedad. Maite Mutuberría empezó a dibujar en cuadernos sin objetivos, solo con una vía de escape para volcar lo incomprensible sus pensamientos y emociones. El resultado es esta reflexión gráfica, valiente, delicada e incluso necesaria sobre un asunto que siempre queda relegado a la esfera de lo privado. Este libro-álbum está publicado también en Euskera. En todo este proceso he tenido mucho miedo de compartir algo que era íntimo, que había sido creado solo para mí y también de verme obligada a contar mi historia. Pero es verdad que en las últimas semanas, cuando he compartido el libro, me ha aliviado mucho el haber recibido la emoción de personas que en circunstancias diferentes a la mía han sentido algo similar. La Semana Santa deja atrás días intensos llenos de actos en nuestra comunidad. Hoy hacemos un breve resumen de lo que se ha vivido estos días festivos en Navarra. La procesión del Viernes Santo del Santo Entierro es el acto central de la Semana Santa Pamplonesa. Cerca de 2.000 personas participan de un cortejo en el que se portan 12 pasos. El recorrido que cubre la procesión abarca la totalidad de los Burgos del Casco Viejo. Desde el hermano Guión, que abre el cortejo, hasta la Pamplonesa que lo cierra, son más de 750 metros de distancia. La procesión de Corellas, una de las más importantes de Navarra, fue declarada en 1967 procesión de interés turístico, por ser uno de los 50 desfiles profesionales más característicos y originales de España. A pesar de la multitud de personas congregadas durante el recorrido, se respiró un ambiente sobrecogedor, ayudado por la tenue iluminación de las estrechas calles de su casco antiguo. Un silencio que solo se vio roto por el sonido de las cadenas arrastradas por el suelo. Cadenas de los penitentes, uno de los elementos característicos de la procesión corellana, que descalzos y con cadenas llevan su particular desfile por las calles de la localidad. Y el sábado, Tudela volvió a vivir en la Plaza de los Fueros la Función del Volatín, un acto declarado fiesta de interés turístico nacional. Se trata de una escenificación de carácter religioso popular que representa la muerte del traidor Judas Iscariote. Se dice que esta tradición tudelana data del siglo XVI, y un año más se prendió la mecha del volatín y el muñeco comenzó su frenético baile para despojarse de su ropa. El volatín centró todas las miradas, pero el domingo se celebró uno de los actos más entrañables de la Semana Santa Ribera. La imagen de la Virgen María va acompañada por un cortejo a autoridades eclesiásticas y civiles. La Virgen se coloca bajo la maroma de la que el ángel, en este caso Ariadna, cuelga tras salir del templete para anunciarle la buena nueva. Y tras días de nervios y de lluvias inestables, el cielo se abrió sobre la plaza de Santiago de Valcarlos para inundar de luz y de color las llamativas cintas de seda que cada año lucen orgullosos los volantes. Es una de las tradiciones más llamativas y ancestrales de Navarra, que además está considerada desde 2012 como un bien de interés cultural. Formados en corro, más de una veintena de bailes fueron interpretados recogidos entre los aplausos del público. De norte a sur, diferentes actos que han cuajado la Semana Santa Navarra y que han podido seguir aquí en Navarra Televisión a través de diferentes espacios de programación. Aquí lo dejamos, les dejamos con algunas imágenes más de las que hemos recogido a lo largo de estos días por la geografía foral. Más noticias a las ocho y media con Ainhoa Hernández. Que pasen una feliz tarde. Más noticias a las y media con Ainhoa Hernández. Más noticias a las y media con Ainhoa Hernández. Un plan de viabilidad para darle forma a ese proyecto. Plan de emprendimiento Gasta Empresa. Si sumas a una idea a alguien que te apoya, tienes una empresa. Laboral Cucha.